Amigos de Telesegunda y Tercera, estamos en vivo desde las sanzas alistas de la Condesa en el Mercadillo de Lucha Libre y hoy nos honra con su presencia Miss Delucius. Primero que nada te agradecemos el tiempo, ¿cómo te has sentido ya después de casi dos años de pandemia al regresar a este tipo de actividades? Pues yo creo que me siento muy afortunada de poder pertenecer a este iremio que es el de la lucha libre y que estemos bendecidos con toda la gente que nos viene a ver y buscar, creo que es algo muy bonito y una experiencia inigualable. Creo que poco a poco te has abierto paso en este duro deporte, ¿qué tan difícil es ser mujer y estar en este deporte? Pues yo creo que los estudios de deporte de toda la gente, tanto hombres como mujeres es muy difícil. Estar aquí es muy difícil ganar su lugar, creo que yo sigo en busca de eso todos los días, estoy constantemente entrenando, aplicándome, haciendo cosas nuevas y esperen pronto muchos cambios de mis delicios. Creo que va a sorprender a muchas personas y pues no es fácil estar aquí, sin embargo uno hay que echarle muchas ganas. ¿Cuáles son tus planes a corto o largo plazo? Pues vienen muchas sorpresas, todavía no les puedo adelantar nada, sin embargo yo creo que han estado siguiendo un poco mi formación y lo que estaba haciendo. Hasta ahí venga. ¿Rivalidades a quién tienes actualmente en la mira? Pues rivalidades yo creo que siempre ha habido entre Quetzal, entre Lolita, de las personas que han estado conmigo desde que yo he iniciado. Luchísticamente pues son unas personas que dan batalla muy preparadas y apenas me enfrenté a Silueta en un mano a mano. Anteriormente había luchado con ella en el estado de Guadalajara en Arena Querétaro y pues yo quiero una revancha por ese campeonato de la Arena Querétaro. Para el público que quizá aún no te conoce, platícanos un poco, ¿ya cuánto tiempo de trayectoria tienes? Pues tengo 6 años entrenando, desde los 11 años yo entreno. Tengo 2 años como luchadora profesional con licenciada de la Ciudad de México. Y actualmente me sigo preparando para seguir estando en máximo la lucha libre. Excelente, te agradezco por tu tiempo y no queda más que invitar al público que te está viendo en vivo y que quizá esté cerca. Ah, claro que sí. Bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales como Miss Delicious, como Deliciously en Facebook. Y espero que les da muy grato mi presencia y todo lo que hago con ustedes. Un beso y abrazo.